Con lágrimas en los ojos me fui alejando Viví lo duro que fue dejar todo atrás mi gente y mi barrio Tendré que marcharme sola de mi tierra un día cuando era una niña Dejándolo todo por mis fantasías Soy el río de la plata, corazón latino, soy bien tan bombera Llevo siempre una sonrisa que en mi sueño acuesta, no tengo fronteras Soy el río de la plata, que viva cuando quede sangre caliente Viví lo duro que enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Las lágrimas de mis ojos se fueron yendo Volé por tantos caminos que sin verme cuenta casi tocó el cielo Hoy yo le canto a papete con toda la fuerza que llevo aquí dentro Que vale la pena luchar por un sueño Soy el río de la plata, corazón latino, soy bien tan bombera Llevo siempre una sonrisa con mis sueños puestas, no tengo fronteras Soy el río de la plata, corazón latino, soy bien tan bombera Soy el río de la plata, que viva cuando quede sangre caliente Y yo le doy enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente ¡Gracias! Cumplir un sueño te puede cambiar a la vida Crecí buscando mi suerte, soñando despierta y deshojando heridas Hoy sé que aunque fui tan lejos buscando un destino Soy siempre la misma que llevó en el alma mi tierra querida Soy el río de la plata, corazón latino, suena en cantombra Yo voy a subir la sonrisa con mi sueño a cuento y tengo frontera Soy el río de la plata, que brinda el cantón, pero sangre caliente Así es mi río de la plata, que brinda el cantón, pero sangre caliente Así es mi río de la plata, que brinda el cantón, pero sangre caliente Soy el río de la plata, corazón latino, soy bien cantombra Quiero siempre la sonrisa con mi sueño a cuento y no tengo frontera Soy el río de la plata, que brinda el cantón, pero sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Y eh 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 Gracias.